Y cuando estuvo en la clínica, ella parece que vio a su hija, no sé si fue que le dieron alguna información adentro, y ella salió aturdida y ha sido una información de los que estaban allá, ella se le lanzó al vehículo. A una madre que era entregada, que al darle la noticia de que su hija no tenía vida, pues salió prácticamente despavorida y lamentablemente sucedió y aconteció algo que no esperábamos ninguno. Una tragedia que ha enlutado no solamente a esta comunidad de los hidalgos, sino al municipio de Vallaguana, una joven con muchos futuros, de una familia humilde de nuestro municipio. Ayer ella tenía a su niña interna, de repente salió a buscar parece algún tipo de apoyo para la niña y fue atropellada de manera trágica. Conternada totalmente porque una familia honorable, y como fue el caso desde anoche, aquí no se duerme igualito que lo que se hizo allá en donde pasó la tragedia. Así estamos aquí en la sección de Hidalgo, con este caso tan terrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!